A falta de conocer lo que termine sucediendo en el día de hoy debemos saber que tenemos cierre semanal y mensual y esto siempre genera un plus adicional de información. De cerrar así y cuanto más arriba mejor, lo que nos está diciendo el gráfico es que dentro de la alta volatilidad entre cada una de las últimas sesiones el aspecto técnico sigue invitando al optimismo. Es cierto que todavía no se puede descartar que estemos a las puertas de realizar el típico pullback a la antigua directriz alcista, antes soporte y ahora resistencia. Pero esto me empieza a recordar mucho a lo que pasó durante el pasado mes de marzo y de abril donde los índices de Wall Street con el Nasdaq 100 a la cabeza superaban los máximos anuales y finalmente Europa terminaba imitándoles, alejándose así de la zona de peligro. A día de hoy lo que tenemos es un simple rebote tras un desplome del 17% desde los máximos de septiembre, pero incluso la vela mensual que estamos a punto de cerrar me hace pensar que los mínimos de la actual fase correctiva podrían haber construido un importante suelo de mercado desde el que intentar salir de nuevo al alza de cara a las próximas semanas meses.